Música Colegas, futuros agrónomos y agrónomas, soy Cristian Camargo, actual candidato a la representación estudiantil ante Consejo de Facultad. En esta aspiración me acompaña mi compañero Alejandro Cárdenas y es muy importante que nos conozcan a cada uno de nosotros como un estudiante más. Somos estudiantes, soy un joven investigador, soy líder de un grupo estudiantil que todos ustedes conocen o la mayoría, que es Moete Agro y he liderado otras propuestas desde el ámbito académico e institucional. Quiero que me conozcan a lo largo de la campaña y miren todos los medios audiovisuales y elementos y piezas gráficas que vamos a estar difundiendo porque es importante que consolidemos una participación de parte de los estudiantes en los diferentes cuerpos colegiados. Nosotros tenemos tres ejes temáticos de nuestra propuesta, se dividen academia, bienestar y retos de país. En este momento les voy a hablar del eje de bienestar. Bienestar debe ser una política encaminada a mejorar las condiciones que tenemos en esta facultad. Nuestra primera propuesta va encaminada a fortalecer los apoyos socioeconómicos, aumentar la cantidad de apoyos socioeconómicos en términos de cobertura. Se han prestado solo 10 apoyos socioeconómicos en transporte, nosotros estamos considerando que eso podría aumentarse paulatinamente o gradualmente y también consideramos que el tema de promotores de convivencia no debe ser exclusivo de la dependencia de bienestar, sino otras áreas de la facultad deben acoger este tipo de propuestas y aumentar la cantidad de promotores que está actualmente en la facultad. Nuestra segunda propuesta es mejorar el tema de recursos para estos apoyos y para las diferentes condiciones socioeconómicas que tienen los estudiantes. Proponemos generar un fondo común de la facultad para apoyar a los estudiantes en casos críticos que no estén reglamentados necesariamente en los apoyos socioeconómicos. Un apoyo económico en un caso crítico, por ejemplo, de una calamidad doméstica que no está previsto pero que puede ocurrir y ocurre actualmente y pone en riesgo la permanencia de los estudiantes en esta facultad. Como segundo punto de bienestar tenemos la inclusión y la real participación en los proyectos estudiantiles. Tenemos en cuenta que uno de los pilares en la formación académica es el compartir como comunidad. Para ello queremos un real acompañamiento, fomentación y difusión de los proyectos estudiantiles ya que estos recursos son públicos y están dispuestos para el impacto en la facultad. Para ello queremos incentivar a los grupos estudiantiles para que puedan participar de los recursos de la facultad y hacer actividades deportivas, sociales, artísticas que promuevan la formación de un buen ingeniero agrónomo. El tema de convivencia en nuestra facultad es fundamental. Tenemos que mejorar en los espacios de atención de administrativos los horarios y el respeto. Pero este respeto no va en una sola vía, va en una vía conjunta. Tiene que respetar tanto el estudiante como el administrativo los diferentes procesos. Pero se hace necesario revisar los horarios de atención de estas dependencias porque muchas veces no cumplen con los criterios que muchos estudiantes necesitamos. Se deben mejorar los procesos administrativos y de eso depende también el buen desarrollo de nuestro programa académico. Queremos realizar un trabajo conjunto de profesores, estudiantes y administrativos para la identificación de cambios de comportamiento académicos, entre otros, para realizar un debido procedimiento con los profesionales en cuanto a estos cambios. Soy Cristian Camargo, estoy acompañado por Alejandro Cárdenas y nosotros somos la plancha número uno ante Consejo de Facultad. Esperamos su apoyo y esperamos nos integremos como un solo estamento. Somos estudiantes, somos agro.